Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La oficina de empleo va a estar en los barrios. Les queremos comentar que a partir del miércoles 28 de noviembre hasta inclusive el 17 de diciembre la oficina va a estar presentándose en los barrios. Más que nada buscamos acercarnos a la gente, explicarles cómo armar un currículum para que se puedan inscribir en la oficina de empleo e ingresar en la búsqueda laboral. El miércoles 28 de noviembre y el jueves 29 de noviembre de 8 a 12 la oficina de empleo va a estar en el barrio Villa Vanelli. El lunes 3 y martes 4 de diciembre va a estar en el barrio Unión. Miércoles 5 y jueves 6 de diciembre de 8 a 12 vamos a estar en el CAPS de Belgrano. Lunes 10 y martes 11 de diciembre de 8 a 12 vamos a estar en Villitalia. Miércoles 12 y jueves 13 de diciembre de 8 y media a 11 vamos a estar en Alvarado. Y viernes 14 de diciembre de 9 a 12 en Las Armas y lunes 17 de 9 y media a 12 en Santo Domingo. Los interesados que se quieran inscribir en la búsqueda laboral deberán presentarse con fotocopia del documento, el número de CUIL y en caso de tener un currículum B-Time también acercarlo, porque bueno, se le va a realizar una entrevista donde se les va a preguntar datos personales, estudios y experiencia laboral en el caso que los tenga. La oficina de M.A.S. no solamente es la inscripción para la búsqueda laboral, sino también orientarlos, digamos, a cómo presentarse a una primera entrevista de trabajo, por ahí en qué lugares pueden acercar currículum y bueno, por ahí qué capacitaciones o cursos están interesados para poder gestionarlos. Bueno, la gente que por ahí se acerca, las personas interesadas que se acercan acá a la oficina de empleo, se observa que están en la búsqueda laboral, digamos, para lo que salga, se ve que hay una necesidad de trabajo, entonces por ahí se los orienta en cómo armar un currículum, porque se ve que por ahí cometen algunos errores, alarmado del currículum, cuentan por ahí la experiencia laboral, pero no ponen referencia o en qué periodo estuvieron trabajando en esos lugares. Y en cuanto a los empleadores, si bien es por ahí menos la demanda, hemos tenido empleadores de la parte del sector administrativo, lo que es empleo doméstico, lo que es cuidado de adultos sin niñeras, y se observa que los empleadores están solicitando por ahí referencias laborales que hoy la gente por ahí que está en la búsqueda laboral no lo toma en cuenta con la importancia que tiene el dar una experiencia laboral, dar una referencia, digamos, de esas experiencias. Bueno, les recordamos que vamos a estar en los diferentes barrios, cualquier duda, si por ahí no se acuerdan qué día va a estar la oficina de empleo, se pueden acercar directamente a su barrio, porque los barrios ya van a tener el cronograma, digamos, de la oficina de empleo, qué día va a estar ahí. Así que ante cualquier consulta, acercarse y les van a informar qué día va a estar la oficina de empleo. Estamos acá reunidos en la denominación del canal 2, a 700 metros de la autovía 2, con el ingeniero hidráulico Francisco, el capataz urbano, el señor Vera, que es de la municipalidad de Guido, productores de Guido y parte de Maipú como Santa María, capataz del servicio público, colaboradores como Jorge Yona y el señor Iriar. Y bueno, acá Francisco le va a explicar un poquito la obra que se va a realizar en este sector. Es una problemática que se viene trabajando en común y unión con los productores del lugar y las dos municipalidades, los dos municipios, tanto de Guido como de Maipú. Y bueno, acá el ingeniero, el que tiene la palabra para hablar un poco de la parte técnica y de los trabajos que se van a hacer en el lugar. Buenos días. Lo que se va a hacer aquí, se hizo aquí en el día de hoy, es una inspección de unas alcantarillas que se van a colocar, de una tubería, a 700 metros del puente, hasta este punto donde nos encontramos. Va a ser de doble fila, es más que todo para el desagüe de la Victoria hacia el Canal 2. Es una colaboración entre Guido y Maipú, con respectivos consulos productores. Hoy lo que se hizo fue la toma de los puntos, de las coordenadas también, de la colocación y el material que se va a disponer en conjunto de las dos municipalidades y productores. No, de verdad, estamos aquí, yo estoy representante de la parte hidráulica para prestarle un servicio, una parte técnica y con ayuda de todos los productores. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, seguiremos con este trabajo a la brevedad y daremos más información sobre lo que se va a hacer en el lugar. Me parece muy importante que es para el drenaje de las aguas de acá del Arroyo de la Victoria, que tenían anegada toda una zona. La obra me parece brillante y sobre todo la colaboración de los dos municipios, Maipú y Guido, con el asesoramiento de la dirección de hidráulica. Gran cierre de los talleres culturales, 1, 2 y 3 de diciembre en El Nido. A partir de las 16 horas, los tres días, un gran encuentro con shows en vivo, danzas y muestra estática de las producciones de los alumnos. Nos esperamos el 1, 2 y 3 de diciembre a partir de las 16. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura. A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano. Y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador, donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún carro. El trámite es sencillo, es de forma digital, la información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la municipalidad de Maipú, con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado, tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenos días, bienvenidos al Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, Nido. en esta oportunidad para invitarlos especialmente a compartir con nosotros cierre de los talleres culturales que dependen de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú. Se ha establecido en este año que tenemos, contamos con este nuevo espacio, la posibilidad de que todos los talleres compartan en un fin de semana que va a ser muy especial y con mucha gente, esperemos, el cierre de todos los talleres culturales. Todo lo que es estático se va a organizar en el interior de lo que es Nido. Cada sala va a estar destinada a un taller específicamente o, en el caso del Zoom, donde se va a compartir espacio entre varios talleres. Todo lo estático entonces en el interior de Nido y en la parte externa, en el patio, se está pensado compartir todo lo que es danza y todo lo que es música en un gran escenario que se habilitará para esta ocasión. Entonces, el sábado primero iniciaríamos las actividades, los cierres, a partir de las 16 horas. Se continúa el domingo 2 de diciembre, también a partir de las 16 horas y terminaríamos el lunes 3 de diciembre en el mismo horario. Empezamos a partir de las 16 horas y, bueno, la dinámica del encuentro de esos días nos va a orientar a ver hasta dónde se va a extender el horario. De todas maneras, el sábado primero vamos a contar con el profesor Emanuel Marín, con sus dos talleres, Salsa y Ritmo Latinos y Tango. También van a compartir con nosotros las chicas de Belly Dance o Danzas Árabes a cargo de Micaela Manso y de Sarita. Y culminaría el profesor Francisco Correa con su taller Formación de Bandas y Solistas. Esto va a ser el día sábado primero, vuelvo a reiterar, a partir de las 16 horas. El domingo 2 de diciembre iniciaríamos con el profesor Laureano Blanes, que tiene a su cargo algunos de los talleres de canto, solista y de teclado. Así que él iniciaría ese día domingo, luego continuaría Freestyle, que es el taller a cargo de Miguel Sequeira. Y cierran los alumnos avanzados del profesor Litos Cosimarro, junto con muchos de los profesores, en la totalidad de los profesores de música, que se desarrollan tanto aquí en el Nido como en la Escuela Municipal de Arte. Y el lunes 3 estaríamos cerrando con la otra parte del profesor Laureano Blanes, que es teclado y canto solista también. El profesor Matías Larrea, que está a cargo del taller de guitarra, también se va a presentar en ese día. Folclore, sería la danza que va a manifestarse el lunes. Y batería, el profesor Litos Cosimarro, tiene previsto en dos horarios trabajar con los alumnos que han estado con él durante todo el año. Así que, bueno, a la vez, por supuesto, la dinámica dentro del Nido, que va a ser, bueno, observar, ver las cosas buenas y lindas que se hacen en los talleres culturales, y compartir una tarde, esa va a ser una tarde de encuentro, de talleristas, de asistentes a talleres, de alumnos, de profesores. Así que esperamos contar con la presencia de toda la comunidad para contagiarse con esto de participar en un taller cultural, ya sea toda la parte de telar, toda la parte de tejido, mosaiquismo, tejido a dos agujas y crochet, platería, soguería, dibujo y pintura. Todo, todo lo que es estático va a estar dispuesto para exposición en el interior del Nido. Agradecemos mucho el acompañamiento durante todo el año y volvemos a reiterar la invitación para los días 1, 2 y 3 de diciembre, a partir de las 16 horas en el Nido. Los esperamos para compartir lo que pretendemos sea una gran fiesta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.